Bueno, teniente, ¿cuál es el objetivo? ¿Zafira o el campamento revende? Voy a posicionar el Franco. Me quedo a la espera. Vehículo, pick-up, pick-up. Vale, voy a localizarla. Voy a posicionar el Franco. Pick-up está detrás del... Está ahí, está en movimiento. Ojo, veo dos insurgentes en la parte norte, zona exterior. La sobre, quítate de mi puta cara. Y un civil parte izquierda. Dos insurgentes en el edificio del norte. Pick-up, pick-up, delante. Pick-up, delante. Un todo, un todo, un civil. Vehículo. Venga, bajamos. Vimos. Ahora, espera. Esca variada. Ah, civil, sí. Si sigue bajando, no he perdido vista. Otro 130 metros actualmente. Separaos, bastante, entre uno y otro. Separaos, bastante, entre uno y otro. Tengo visual de dos tangos. Distancia. Ahora mismo nuestro objetivo principal son las dos pick-ups. Distancia 3,3. Tengo una pick-up quieta en la entrada del pueblo. Arranca ahora. Tiene vehículo. Tiene la pick-up por la carretera izquierda. Pero artillado. Artillada, artillada. Oh, el conductor. El conductor está muerto casi en control. Sí, pero tiene el artillado, ¿eh? Vale, pues comienza a disparar. Sí, comienza, comienza. Voy a por los de los tejados. Ahora va, tío. Dos tangos fuera en el patio externo de la norte. Tres fuera, abajo. Otra pick-up. Avanzo hasta la pick-up. Cuidado, cuidado, en Naco, que recibimos fuego. Ojo. No, no, no avances, no avances. Vale, me caigo. Teniente herido. Al suelo, al suelo. Todo el mundo al suelo. Viene el pick-up. Viene el pick-up, sí. Atentos. Para la carretera. ¿Sabes lo ves ese pick-up en la carretera? ¿A la izquierda? Creo que se va. No, la busco. No, creo que se va para adelante. Acaba de apagar el motor. Vale. 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 Continuaron fuerte. Volvamos a mi posición. Vale, vehículo eliminado. Está en la carretera. Vale, bueno. Recibo fuego, no sé desde dónde. Intenta, antes de llegar al límite, tirante al suelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, 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 hostia. Ha caído el médico, ha caído el médico, ha caído el médico. Vale, vale. Estoy herido. Llega más, teo. Hay un tirador, Sallo, a ver si lo localizas. Parte izquierda. Quítate detrás mía, eh. Quítate detrás mía. Es civil, es civil, es civil, es civil, es civil. Vale. Uf. O sea, yo creo que desde mitad de llanura enfrente tenemos algo, eh. Vale, estaba haciendo la mía. Vale, otra vez al suelo. Dos fuera, pues el móvil. Dos chaval. Ah, pero... Camión, 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 camión. Vale, camión. Se ha parado, se ha parado, se ha parado. Cuidado. Vale. No tengo humo verde. Ni humo en general. Vale. Tienes yo. Estoy a su derecha. Veo unas piernas, no sé si son o no. En el edificio de delante, más cerca, hay peña. Ah, no te puedo decir. Es un heli, eh. Ese es nuestro, es nuestro. Nada va muerto. Civiles corriendo por mitad de la calle. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Eso ha sido tú? Civil huyendo. Ah, está vivo, el herido. Bien. ¿Dónde? Mucho vehículo, no sé dónde. Ah, había un camión abajo. Había un camión, había un camión. Un camión civil he visto. Tirador, eh. Hay un tirador. Sí, hay un tirador. Creo que lo he localizado. Dale, dale rápido que se zumba a críos, eh. Ándalo, lo veo, ándalo. ¿Puede ser que esté en la casa norte? Sí, tenéis humo lanzarlo en el huequito que hay. El huequito. Disparo, disparo, disparo zona derecha. Veo civiles, pero no... Llega pick-up, llega pick-up. O coche. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Otro. Mierda, madre jodido. Se siguen subiendo. Sigue, sigue. Acá hay muro. Ya, ya. Que estoy reventado. Ya, es... ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, vale, vale. No, que lo han dado, que lo han dado. Ya, ya sé que lo han dado, pero traelo para acá. El tirador de miedo. Que se oyó, hostia. No, ya, pero gente más remota la bala del día. Me están dando, me están dando. Casa despejada, ¿eh? O sea, ya veis algo. Tenemos tirador delante. RPG aquí. Vale, perfecto. Tirador. ¿Es civil? Sí, sí, es civil. Pero detrás de él tienen que estar los tiros. En la colina. En la colina está, sí. No sé de dónde, pero por la colina. No veo nada, tío. Tío. Pero bueno, es que tiene que haber el puto tráfico de Madrid durante una batalla, coño. Vale, veo civil. Dirección 30. No veo ese tirador, tío. No sé, debe estar en colina. Yo qué sé. Está encima de la colina y no lo vemos. 80. No, no, no. Tenemos 70. No, no, no. Vamos a ponerlo. Yo seguiría, ¿eh? Sí. Vale. Veo un abatido en una ventana. Ojo con las ventanas, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Lo he tirado yo. Me estaba tratando la polla, ¿no? Pero a quién le has disparado. Está despejado, ¿eh? Pero a quién le has disparado. Está despejado, ¿eh? Cruzo. Tiene... Ahora está Sayo con todo el fuego en él, así que podéis ir limpiando. Vamos por la izquierda. ¡Eh! ¡Ojo! Bajan dos coches civiles por la carretera. Vamos por la izquierda. Al otro lado, ¿eh? Al otro lado. Civil. Uf. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen? ¿De modo eres tú? Eso es encima, ¿eh? Lo estamos dando al otro lado de la carretera, ¿eh? Hace de la puta colina. Estuvo, estuvo. ¿Dónde está? Baja por la izquierda. Sal por deslizzo a la derecha y hacia abajo. O no. Abatido otro. Abatido otro fuera, ¿eh? En la calle. En la calle principal, abajo. Unos fuera. ¿Llega algo desde la colina o es cosa mía? Es que creo que vaya bien. No hay nada, tío. La verdad, eh... Textura. Cruzo, ¿vale? Vale. Te cobro la calle. Tres, dos, uno, voy. ¡Hostia! ¡Hostia! Justo la casa que hay encima mía. Le están dando el costado, ¿eh? Le están dando el costado. Dentro de la casa, encima mía. Dentro de la casa, encima mía. Textural, ¿habéis mazal que teníais al otro lado de la carretera? A ver, a ver, a ver, en el siguiente edificio tenemos gente, hay que cogerle, ¿eh? Vale, los que estáis en el cazabre, en esa casa, al final de la calle a la izquierda, tenéis unas tiendas a dos. Pistola de ahí también. He escuchado a alguien dentro, por cuidado. Sí, sí. ¡Hostia puta! No tomo... Buena. ¡Cuidado, eh! Libre abajo, izquierda. Voy arriba, voy arriba. ¡Bien! Sí. Vale, vale, vale. Hay que coger posiciones. Voy yo a esta, de texturas. ¿Quién necesitaba sangre, ayuda y cosas? Cuidado, no vayas por ahí, no vayas por ahí No hay nadie, no hay nadie, sí he limpiado la calle Vale, entro Libre abajo ¿Tú ves? Sí Ojo, escucha algo Escucha algo Ábrete tú a la izquierda Libre aquí Vale Vale, veo a alguien, veo a alguien ¿El nuestro? Joder, esa yo, tío Es que... Sayo, tío, cuando vengas a acercarte por el lado opuesto donde venimos avisa Camión Civil, civil, por el medio Vale Tengo una punta, tío Va, voy para abajo ¿Tienes a ti, Sayo? No Ha batido, ha batido, ha batido Ha venido por detrás Vale, voy a dar a nadie Ya está Bueno Llego al Little Bird y recojo ahí Buenísimo Voy al Little Vehículo Ah, es el Little Ah, es el Little No, 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 es que no lo habrá Después de que hemos tenido un nuevo Un lago no con MAPA Sí Gracias por ver el video.